2020. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días, tengan ustedes. Pues estamos acá de regreso a través de esta estación como todos los sábados en punto de las 11 de la mañana y en YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez, al igual que en Facebook. Soy su amigo, su servidor, Dr. Antonio Chávez, que en compañía de la doctora Susi Domínguez Rojas, bueno, vamos a hablarles un poquito de consejos de salud natural, así que márcanos a nuestro número telefónico que es el 22, 22, 48, 80 y 8, 93, 22, 22, 48, 80 y 8, 93. Miren, últimamente me están pidiendo muchos consejos, pero muchos, muchos consejos a través de YouTube, a través de Facebook e incluso llegan a nuestro consultorio con la idea de cómo curarse la carnosidad y están llegando bastantes y me hablan y me piden y estoy surtiendo pedidos a todo México, no todo México, y me piden que les explique qué deben de hacer para que no les vuelvan a hacer, porque algunos ya superaron, entonces nosotros tenemos la curación ideal para la carnosidad. Les voy a decir por qué, miren, la carnosidad es como un callo que cuando tú te lo quitas te vuelve a nacer y la carnosidad sirve para proteger al ojo de los rayos ultravioleta, es decir, de la luz del sol, entonces lo que hace la cirugía, lo que hace la cirugía es quitarla, pero la raíz de la carnosidad está acá en el ángulo interno, en el ángulo interno del ojo, hagan de cuenta que ahí está adentro la raíz, te quita la carnosidad, pero como queda la raíz vuelve a crecer. Ese es el secreto ahora, ¿por qué nosotros si te curamos? Bueno, nosotros les enviamos dos productos naturales que pues hemos descubierto y que a la gente le da excelentes resultados, uno de ellos es el hongo michoacano, uno de ellos es el hongo michoacano, miren, el hongo michoacano lo que hace es inhibir el factor de neovascularización, ¿y qué es esto? Bueno, si ustedes ven la carnosidad tiene unos vasitos sanguíneos chiquititos y los vasos sanguíneos es lo que le da vida a la carnosidad, mientras más vasos sanguíneos tenga, más crece la carnosidad, más gruesa se pone y opaca o bien opacifica lo que es la niña del ojo, la pupila, por lo tanto va a ser borroso, más gruesa se pone, se te pone más rojo, sientes más comezón, etcétera. Ahora, el hongo michoacano lo que hace es inhibir la formación de vasos sanguíneos, es decir, vamos a estrangular los vasos sanguíneos e impedir que se vuelvan a formar vasos sanguíneos para que de esa manera se erradique y se quite y se cure de raíz la carnosidad, no siempre les digo que la carnosidad no es más que una palmera, por eso le llaman terigión y terigión significa palmera, de tal manera que el hongo michoacano es muy poderoso y lo que va a hacer es inhibir el proceso de neovascularización, es decir, que se formen nuevos vasos sanguíneos, por eso es que tomando el hongo michoacano, tomándote dos tabletas al mediodía o dos tabletas después de la comida del mediodía, te vas a curar y esto en combinación con el arándano combinado con pignogenol que inhibe también el crecimiento de la carnosidad y además te tratamos la vista borrosa porque contiene nutrientes y antioxidantes que actúan a nivel de la retina, de tal manera que tú vas a ver mejor, se te va a limpiar el cristalino y te vamos a tratar la catarata, les damos este paquete, estos productos herbolarios, ya sea el hongo michoacano o el arándano con pignogenol y inhibimos, no mira le damos todo por mil pesos, el hongo michoacano, el arándano con pignogenol más dos frascos goteros de eufrasia por mil pesos, perfecto, todo por mil pesos, ahora este paquete está hecho para tres meses, para tres meses de tratamiento, el paquete del hongo michoacano y el arándano con pignogenol y ya las gotas de eufrasia contienen, ahí le va para que sepan, eufrasia, cinería marítima y siempre viva, se aplican una gota tres veces al día en cada ojo y esto es para quitar, para que se despegue, la gente cuando se empieza a poner me dice, doctor, yo de las mañanas amanezco y como que me sale una telita, pues es la telita, esa es la carnosidad, se está desprendiendo poco a poquito hasta que desaparece. Si se les agrega, se agrega y se les va desapareciendo, porque recuerden que si ustedes si hacen unas cirugías, en este problema para terigión o este carnosidad, recuerda que a los tres, cuatro meses, ya el doctor les dijo el proceso de por qué crece, vuelve otra vez a crecer, durante ese tiempo tienes que andar siempre con los lentes oscuros porque si no la luz le lastima. Le lastima muy feo. Y vuelven otra vez, entonces es un gasto verdaderamente enorme. Y de malde. Exactamente. Soy su amigo, servidor doctor Antonio Chávez, hoy sábado puedes venir por tu promoción en la ciudad de Puebla, te doy la dirección, Boulevard Norte número 3619, Boulevard Norte número 3619, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia de la A, el Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a lo que es la Central de Autobuses de Puebla y adelantito pues está la Plaza de los Gallos. Te voy a decir, voy a mejorarles aún así mejor la promoción. A ver, a ver. En la compra del frasco de arándano y el frasco de hongo michoacano les vamos a dar gratis las gotas de ofracia. ¿Cómo? ¿Por 200 pesos? Sí, está bien. Solamente el día de mañana. Ya estoy allí mucho. El día de hoy, sábado y mañana domingo. ¿Es en serio? En serio. Ya lo pensé bien, vamos a ayudarlos porque durante todos estos días hemos estado haciendo muchas promociones de esto porque en verdad la gente se preocupa. Este tipo de rayos UV que nos está afectando porque nos está afectando mucho los rayos. Yo estaba viendo en las noticias las llamaradas solares, no calienta, quema. Quema, quema. Quema completamente tanto igual para los ojos como la piel. La piel la quema, la hace sensible. Hay problemas de fotosensibilidad, ¿no? Ok. Entonces, no puedes creer que eso te afecte. Bueno. Aparte, si de por sí ya afecta, el nuevo estudio que se hizo, el bicho dirías tú, afecta la vista, pues vamos a procurar dar estos antioxidantes que nos van a ayudar. Entonces, va a costarles la promoción 800 pesos. Así es. La doctora les va a dar un frasco de hongo michoacano, otro frasco de arándano con pignogenol y dos frascos de eufrasia. Cada frasquito te cuesta 300 pesos. O sea, serían 1,400 pesos. 1,400 pesos. Pero la doctora se los va a dejar en 800 pesos nada más sábado y domingo. Así que acude ahorita, aparta tu promoción y al 22, 22, 48, 8, 93. Repito, 22, 22, 48, 88, 93. Ciudad de Puebla, consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. No le busques más, hombre. No le busques más. Con nosotros vas a encontrar todo. La solución a tus problemas. Y no, hombre, que sí es una promoción. A veces hasta me espantó Susi. Pues es que, mira, vamos a darle esta promoción y vamos a ayudarlos. La finalidad es, este... Vamos a darles, todavía, de verdad, vamos a darles estas promociones. 800 pesos las gotas de eufrasia gratis en la compra del hongo michoacano y el arándano con pinogenol, que es todo un cóctel de antioxidantes. 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 Antioxidantes, la gran cantidad que tiene el arándano, de veras, te va a ayudar bastante también a mejorar la visión. Ok, saludos a la gente bonita de Facebook. Y estamos transmitiendo en este momento en vivo para todo el mundo Facebook como doctor Antonio Chávez. Y en YouTube, en mi canal como doctor Antonio Chávez, pedidos para todo México, márquenme al 22, 28, 42, 30, 80 y 3. Repito, WhatsApp, 22, 28, 42, 30, 83. Consulto toda la semana, de lunes a sábado. Abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Márquenle a Laurita por si tienen retinopatía diabética, carnosidad, cataratas. El glaucoma también es muy poderoso el tratamiento para disminuir la presión dentro del globo ocular, hombre. El glaucoma, las cataratas son fabulosas. O sea, el tratamiento es fabuloso para esto, ¿no? Que lo compren, la promoción está en 800 pesos, consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. En la ciudad de Puebla, únicamente encuentras mis productos. No tengo tiendas naturistas todavía en Tlaxcala, así que nada más en Puebla. Cerca de la Capu, llegas a la Capu, sales a Boulevard Norte, caminas 200 metros hacia la derecha, pasas la Falluca, pasas la Plaza de los Gallos y entre la Plaza de los Gallos, donde están vendiendo los Reyes Magos, las Esferitas y el Árbol de Navidad y la Farmacia de la A, ahí en medio estamos. Búscanos hoy hasta las 6 de la tarde, mañana domingo hasta las 6 de la tarde y acude a consultarte, pide la consulta porque te tratamos muy bien los miomas uterinos. También nos están llegando mucha gente con los miomas, ¿no? Hombre, ¿cómo nos llega gente? Fíjate que en la semana me llegó una señora, la cual le hicieron un ultrasonido transvaginal y su médico le iba a quitar la matriz por los miomas que tenía, ¿no? Pues, ¿qué crees? En dos meses se hizo, en dos meses de tratamiento naturista se hizo un nuevo ultrasonido y desaparecieron los miomas. A la señora le iban a quitar la matriz, desaparecieron y ahí lo reportan el ultrasonido y las imágenes no mienten. Y esto también se ha conocido porque a ella le di mucho a las hierbas suecas, las hierbas suecas para los miomas, para quitar el sangrado, se mezcla una cucharada en un vaso de agua y se toma por las mañanas. ¿Y qué otro producto más? Pues, le dices las tabletas OVA también para ayudarle, le dices los extractos como es el picapicramnia, propóleo, le dices el extracto de gudeía que es para ayudarle a regular los sangrados y bueno, pues para hacer qué, y el tónico de ovarios. Tónico de ovarios, marca doctor Antonio Chávez. Vamos a una pausa y regresamos al segundo corte de este programa.